Hola Isa, soy Ana, y no aguanto más. Necesito hablarte. Señores, información. Imaginate un colegio sin besos, sin amor, pobres pibes. Nosotros la pasábamos tan bien. ¡Vayamos a la toma! ¡Garanticemos las clases! ¡Liberte! 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 ¡Estos son los dos soldados de Aragán! En este colegio no se lesa ni un provocador más. ¡Digan Eva! ¡Eva! ¡Espera! 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 ¡Para! 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 ¡Vos sos muy inocente! ¡No tenés idea! ¡Se te peguen, macho! ¡Espera, macho! ¡Espera, macho! ¡Espera, chuta! Sabemos que estás con alguien que milita en otro partido. Que no es un compañero. ¡Tirá vos también a esa mierda! ¡Por favor, tirála! Jurar que su sangre derramada no será negociada. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Vos sos una piba y acá se están cagando a tiros! ¡No me digas eso! Porque él no es alguien bueno para vos, Ana. No es amor. ¡Vos sos una puta de mierda! ¡Es papel de mierda! ¡Es una herenda puta! ¡Un escenario vacío! ¡Vos no me vas a decir a mí cuándo parar, cuándo callarme y cuándo nada! No quieren hacer creer que esto nunca existió. Pero es mentira. Fue lo mejor que viví. Fue lo mejor que viví.